Hola que tal amigos youtuberos yo soy DadLog y les vengo a presentar un nuevo tutorial donde les explicare brevemente como grabar y como subir un video a youtube por medio del software de la capturadora el gato GameCatcherHD para esto necesitamos abrir este software que tenemos aquí en el escritorio que se llama GameCatcherHD lo abrimos esperamos a que cargue el software como nosotros nos queremos invocar a grabar y después subirlo a youtube vamos a grabar este jueguillo que tenemos y le damos en este botón que está aquí para iniciar la grabación iniciamos la grabación y nos ponemos a jugar unos 30 segundos para que vean como graba y con que calidad graba los requerimientos que pide esta capturadora pues son 4GB de ram si no los tienes la capturadora no te va a funcionar correctamente o simplemente no vas a poder hacer tus videos es compatible con la PC y con la Mac para los que creen que no iba a salir para Windows esta vez el gato sacó un producto para Windows porque digo esto porque el gato se caracteriza mucho por sacar producto nada más para la Mac bueno aquí ya tenemos algo guardado de la partida le voy a dar detener la grabación en el botón amarillo que ven aquí le damos detener grabación y nos vamos a editar para ver como quedó el video que acabamos de hacer aquí en el último video que aparece es este de Metal Slug 3 como pueden observar aquí de 52 segundos aquí como pueden ver aquí está la línea del tiempo del video lo vamos a reproducir para que ustedes puedan ver como graba graba muy bien estuvo grabando en 1080p es su máxima resolución resolución aquí está el video como pueden observar graba muy bien bueno este le voy a detener porque lo que queremos ya que tenemos el video lo que queremos es compartir el video a YouTube subirlo a nuestro canal aquí está YouTube le damos click ya que se abrió esta ventanilla dice publicar el video en YouTube lo vamos a publicar en nuestro canal que se llama Let's Play o el de ustedes ya cuando hagan este proceso Let's Play aquí está juegos la categoría es juegos el título Metal Slug 3 descripción misión 1 simplemente sencillo etiquetas Metal Metal Slug 3 y pues nk ok le damos subir video el video el video se está procesando para después empiece a subirse a su canal a YouTube bueno amigos esto sería todo de mi parte espero les haya gustado el video por favor denle manito hacia arriba no hacia abajo porque nos pone muy deprimidos y permítanme enseñarles primeramente entre en nuestro canal de YouTube que se llama Let's Play por favor estamos empezando pero queremos seguir mejorando con ustedes gracias es todo por ahorita bye bye y y y y